el país con movilizaciones injustificadas, ya que varios proyectos de ley están siendo socializadas en todo el país. Según el dirigente de la COD, hay una estrategia de desinformación y confundir a la población sobre estas normas. Confundir a la población, mentir a la población, y obviamente nosotros rechazamos todo este tipo de medidas, y son los mismos personajes, los mismos sectores, los mismos cívicos que hoy día inclusive se están reuniendo en un departamento en COVID, si no me equivoco, para obviamente ver la forma de querer y convulsionar al país y obviamente nuestro departamento. Nosotros como Centro de Departamento de Altarías siempre hemos estado en esa línea y obviamente vamos a rechazar cualquier confusión, cualquier intento de querer generar convulsión y obviamente perjudicar la reactivación económica del departamento. Existe un proceso de socialización, debate y consenso de los proyectos de ley que fueron malinterpretados maliciosamente. Esta situación es destacada por la dirigencia campesina y afirma que no les sorprende la actitud de los cívicos. Bueno, no nos sorprende a nosotros estos cívicos que siempre están queriendo desestabilizar un gobierno cuando todavía estamos en esa etapa de consensuar las leyes. Yo creo que toda ley siempre va en función a mejorar alguna falencia que se ha tenido en lo anterior. Yo creo que nosotros como Federación de Campesinos es muy de acuerdo que se aprueben todas aquellas leyes que vayan en beneficio de nuestro departamento y aquellos que no están de acuerdo seguramente deben ser que tienen alguna cosa que ocultar, ¿no es cierto?, o hayan hecho tal vez alguna cosa incorrecta. Las organizaciones sociales a través de sus representaciones cívicas se pretenden evitar que la manipulación cívica vuelva a generar el perjuicio enorme económico y sobre todo el atentado a los derechos básicos al trabajo, la circulación y la libre decisión. Adiós.